Bueno, a petición del respetable público, como diría el señor Corales, de los antiguos circos que actuaban en el Caupolicán, vamos a hablar del TOC. El TOC no es la Cristina TOC, a la quien aprovecho para mandarle muchos cariños, es una encantadora persona. Nos referimos con esas tres letras al trastorno obsesivo compulsivo, que es un cuadro psicopatológico que se caracteriza por la presencia de obsesiones que se exorcizan a través de actos, de rituales, las denominadas compulsiones. De ahí que se llame trastorno obsesivo compulsivo. ¿Quién fue la primera persona que habló por primera vez de este tema? Fue en el siglo XVIII, en la maravillosa medicina francesa, un psiquiatra de apellido Falret, que describió en una revista francesa un cuadro que él denominó, lo voy a decir en francés y se lo voy a traducir al castellano, no se asusten, la folie de la doute, la locura de la duda. Porque el tema central de la gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo es que siempre se le queda algo pendiente en la cabeza. No están seguros si terminaron de hacer lo que estaban haciendo y tienen lo que está en el trasfondo, en la esencia de las personas portadoras de un trastorno obsesivo compulsivo. Es la insatisfacción. Nunca encuentra que terminaron de hacer bien y perfectamente las cosas. Por eso de repente vuelven a revisar lo que hicieron, vuelven a romper la tarea que hicieron y la rehacen y a veces la rehacen hasta el infinito. Porque están atravesados por el tema de la inseguridad y la sensación de la insatisfacción de no haberlo hecho perfectamente bien. Ese es el gran tema central de las personas portadoras de trastorno obsesivo compulsivo. Siempre hablábamos entre nosotros los psiquiatras que un paciente que tenía un trastorno obsesivo compulsivo pero que tenía rituales era curiosamente levemente más aliviado y más sano que el que no tenía rituales. Por ejemplo, los pacientes que tienen el ritual de revisarla en la noche antes de acostarse, el tablero de la luz, la llave de paso de la cocina, el gas, revisar si no hay goteras en las llaves, etcétera, etcétera, si todas las ventanas están con pestillo. Parece que ha disminuido el TOC porque la gente de repente deja las ventanas abiertas y por ahí se meten los ladrones y los patos malos. Bueno, la gente que tiene rituales, la que se lava más las manos, la que revisa los enchufes, revisa las llaves y las goteras, se alivia a través del ritual de las compulsiones. Afortunadamente el trastorno obsesivo compulsivo tiene mejoría con fármacos. Es un medicamento que con la adecuada elección de un fármaco uno logra mejorar y aliviar los síntomas. Aparece habitualmente y rompe en la adolescencia. Son personas en general de bastante buen nivel intelectual, son personas con una cierta capacidad de ir más allá de lo habitual, no se satisfacen con las respuestas que se dan habitualmente, tienen mayor curiosidad que el promedio. Y el otro fenómeno que es muy interesante y que aquí en Chile no es muy frecuente es el fenómeno de lo que se denomina la anticipación. Los pacientes portadores de trastorno obsesivo compulsivo, sean hombres o mujeres, viven siempre adelantándose a su tiempo. Yo me acuerdo que le decía muchas veces a mis pacientes con trastorno obsesivo, para ti el día no tiene importancia, el día es como una tabla donde tú te afirmas para ver lo que te va a traer el futuro. Esa es un poco la forma de estar en el mundo de los obsesivos. Viven anticipándose a los hechos y disfrutan poco del presente. Entonces como parte del tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo es enseñarle a los pacientes a disfrutar el día, el disfrutar el ahora, aprender a relajarse y a estar en contacto con lo que lo rodea. Ustedes ven, nuestro presidente de la república es portador de un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Él, por ejemplo, cuando iba pasando por la Plaza Italia, no fue capaz de aguantarse y se bajó de su auto, le pidió a su chofer que parara y se sentó en la estatua del general Baquedano. Porque muchas veces yo me lo imagino, el de haber dicho que ganas de estar ahí donde están estos otros rompiendo, rayando, pintando, yo quiero estar ahí también. Y lo hizo. Y le cayó mal a mucha gente. Porque sobre todo todos estos hinchados de pechuga del estallido social, de la revolución anarquista, como que el momio de Piñera fuera a sentar ahí como que le fue a ensuciar el altar. Yo lo encontré inadecuado nomás, inoportuno e inadecuado, porque ir a ponerse en ese lugar donde se han cometido tantas tropelías, han pasado tantas tragedias, uno que otro carabinero desubicado que ha dejado a personas ciegas, yo no pasaría a sentarme ahí por ningún motivo. Tal vez me persinaría para pedir perdón por todos los que destrozaron, quemaron, y por los carabineros que hicieron de repente tanto daño con los famosos balines. Entre paréntesis, se me quedó en el tintero, y a propósito de TOC, los carabineros solo tienen revólveres y luma. No, pues, yo creo que a los carabineros hay que comprarles, en vez de comprar los famosos misiles, a pesar de que entiendo que parece que al señor Vidal le encantaría que el ejército se modernizara, y le copiáramos al guatón de Corea al norte y tuviéramos misiles, en este momento en Chile, con las carencias que tenemos, la carencia de vivienda, ¿cuántas viviendas se harían con 85 millones de dólares, queridos compatriotas? ¿Cuántas? ¿Cuánta solución habitacional? Y cúmprense unos poquitos misiles para el que dirán, gasten unos 5 millones de dólares para inventarle al guatón de Corea, que también le podemos hacer, le podemos hacer, responderle con un misil, pero que inoportuno gastar 85 millones de dólares. ¿A quién se le ocurren estos disparates, por favor, para darle licencia psiquiátrica y mandarlo seis meses al psiquiátrico para que aprenda a comportarse como Dios manda? Porque eso es una locura, una locura. Y a los carabineros hay que comprarles, tiene un nombre, esto que tiene la policía norteamericana que provoca un pequeño choque eléctrico, no es un electrochoc, porque el electrochoc se hace de otra manera. Y nosotros en el psiquiátrico, la que habla con el doctor Vukusic y el doctor Mancini, durante la dirección del hospital a cargo del doctor Gomberoff, introdujimos la terapia electroconvulsiva o electrochoc con anestesia general. Nosotros no andamos haciendo gárgaras con los derechos humanos, simplemente lo hicimos. Empezamos a hacer el electrochoc para que el paciente no tuviera susto y no se pusiera nervioso, le poníamos una anestesia general, dejábamos un brazo de expresión de la duración de la convulsión cuando le aplicábamos la corriente, el choque eléctrico en el cerebro. Los carabineros deberían tener estos pequeños dispositivos que permiten paralizar a una persona a través de un golpe de corriente.